De un balazo a la cabeza, delincuentes asesinaron a un entrenador de fútbol de niños tras presuntamente resistirse al robo de su celular en Villa El Salvador. El hombre de 40 años, identificado como Richard Gustavo Palomino Sánchez, regresaba a su casa tras comprar en una farmacia de la zona, cuando fue interceptado por dos sujetos armados a bordo de una mototaxi, en esta esquina de la calle 14 de la asociación Villa Jesús. Tras el ataque, Palomino Sánchez murió de manera inmediata. Al lugar llegaron peritos de criminalística junto al fiscal de turno, quienes por varias horas trabajaron en la escena del crimen. Los vecinos piden mayor seguridad. Ellos afirman que constantemente son víctimas de asaltos. Bastante, 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 acá que están asaltando. El caso es investigado por los policías de la de Pincri de Villa El Salvador.